¿Cómo están? Bienvenidos a Francamente. El día de hoy vamos a conversar sobre el trabajo de las mujeres en pandemia. En este programa estamos tratando de ponerle foco, así la lupa, a diferentes aspectos y creo que la realidad de las mujeres amerita más de un programa porque pasan por una serie de situaciones que es importante analizar, ¿no? Sí, las razones ya veremos, pero lo real es que las mujeres nos hacemos cargo de muchas cosas, pero recurrimos a ayuda, recurrimos a amigas, a familiares, a tías, a abuelas, a hermanas, guardería, ayuda contratada, en fin, el colegio. Tenemos recursos para poder con todo lo que tenemos que hacernos cargo, ¿no? Sin embargo, ahora no podemos. Entonces, hoy día nos acompaña la psicóloga clínica comunitaria Adriana Fernández que nos va a contar un poco cómo es que ella ha visto este panorama de la realidad de las mujeres que trabajan en pandemia. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hola, Natalia. Hola, Javier. Gracias por la invitación y poder dialogar con ustedes sobre este tema. La verdad es que me parece importantísimo en este contexto, ¿no? Bueno, para las mujeres, compatibilizar el trabajo y el cuidado de la casa, la familia supone una fuerte carga, ¿no? Y qué bueno, que en realidad es una carga que nosotros tenemos incluso prepandemia, ¿no? Sin embargo, con la pandemia esto se ha agudizado, ¿no? Como decía Natalia, las redes de soporte se han limitado o se han extinguido, ¿no? Y esa sobrecarga recae sobre los hombros de una mujer si es que no existe corresponsabilidad de parte de las parejas, ¿no? Eso es un tema muy importante. Eso que mencionas, Adriana, es bien interesante, esto de la corresponsabilidad con respecto a las parejas. Porque, o sea, quiero pensar qué cosas has visto tú. O sea, ¿realmente es posible que en estos tiempos de pandemia exista, no sé, de repente va a ser ingenua mi pregunta, ¿no? Hombres que puedan decir, yo estas cosas no las hago y no las voy a ayudar porque, qué sé yo, porque soy hombre. O sea, ¿todavía puede haber ese tipo de mentalidad en situaciones tan graves como esta, donde ya la gente no tiene manos? Pero, Javier, si cuando sacaron hombres y mujeres a comprar, ¿no resolvían la economía de la misma manera los hombres los días que solo se podían comprar los hombres? Pero no sé si era porque los hombres dicen, yo no quiero hacerlo, o quizá era por incompetencia, porque no lo hacían tan bien. Sí, claro. No, tampoco es justo generalizar nunca, ¿no? Pero definitivamente hay una cosa cultural ahí, ¿no? De menos costumbre, por lo menos, ¿no? Sí, eso que menciona Natalia es súper importante, ¿no? Porque esto de los roles de género tradicionales son históricos, ¿no? Y en realidad tienen que ver mucho con la costumbre, con lo que estamos acostumbrados a hacer y a no hacer, mujeres y hombres, ¿no? Por ser mujeres y por ser hombres. Sin embargo, yo creo que esta división de trabajo, división sexual de trabajo y de espacios que ya, digamos, prepandemia venían no funcionando y recargando en una doble o en una triple jornada las mujeres, ya pues en situación de pandemia esto se agudiza, ¿no? Y la idea de empezar a hacer estos cambios culturales para poder percibir a nuestras familias como equipos, ¿no? Como equipos en donde cada miembro, cada persona puede encargarse de algo según, digamos, su edad, ¿no? Y según su posibilidad, yo creo que es a lo que nos está retando esta pandemia, que nos está replanteando la vida de diferentes maneras y a diferentes niveles, ¿no? Y se está logrando eso, Adriana, porque, claro, es la recomendación, lo que uno necesita a gritos. Sin embargo, ¿qué es lo que tú ves, grosso modo, no? Porque yo también escucho, en realidad, muchas mujeres muy, muy estresadas. Yo creo que las mujeres y los hombres tienen estreses distintos, en realidad. No es justo decir que los hombres no tienen ningún estrés, eso no es cierto, ¿no? Pero esto que nos contaba Rosana Fernández Maldonado el otro día, ¿no? Que es, o sea, mañana, tarde y noche. La madrugada, el desayuno, la casa, cocinar, limpiar. O sea, no hay posibilidad de descansar. Entonces, probablemente, también es verdad, hay gente que vive así desde siempre. Eso es cierto también, ¿no? Pero, ¿de qué manera eso, sumado al vivir encerrada, ha impactado en las mujeres? Sí. Bueno, sí, de hecho, o sea, creo que es importante decir que lo que ha hecho la pandemia es evidenciar con más fuerza todavía situaciones de desigualdad de género, ¿no? Este, que existen en nuestro país y que, bueno, son todavía cosas que tenemos que trabajar como sociedad, ¿no? De hecho, otro de los aspectos que también lo mencionó Natalia hace un rato tiene que ver con estas redes de soporte, ¿no? Las abuelas, las madres, las hermanas, las primas, las sobrinas, incluso las vecinas, que a veces podían ayudar a, digamos, equilibrar un poquito más las responsabilidades del cuidado de los hijos o las responsabilidades de la casa en otras manos. Eso también se ha visto recortado con la pandemia y eso sí es como bastante particular de este momento, ¿no? Entonces, eso ha generado una sobrecarga, digamos, mucho más cansancio, mucho más fatiga y estrés, ¿no? Pensemos, por un lado, en las familias, digamos, donde hay pareja, pero también pensemos que hay muchos hogares en el Perú que son monoparentales y en donde la jefa de familia es una mujer, ¿no? Entonces, ese escenario es mucho más complicado aún, ¿no? Y bueno, sabemos que hay un estudio que dice que justamente la desigualdad de distribución de tareas domésticas y de cuidados en el hogar han sobrecargado muchísimo a las mujeres en este momento. Y por otro lado, otro gran tema es el tema de violencia, ¿no? El tema de violencia de género que, como sabemos, de nuevo, ¿no? Es una problemática que arrastramos antes de la pandemia, pero que también ahora, por el tema del confinamiento y la cuarentena, ha hecho que muchas mujeres tengan que convivir con sus agresores en casa sin poder tener otras posibilidades, ¿no? Y muchas niñas y muchos niños también. Claro. Mira, Adriana, has mencionado un punto porque, claro, podemos tocarlo de muchas maneras porque cada realidad es compleja. El hecho de que tengas pareja y el que no la tengas, ¿no? La otra vez me hicieron una pregunta en un taller que yo no supe responder, ¿no? Y que me gustaría ponerla acá a ver qué cosas puede decir. Pero era una mujer que no tiene pareja y está solita con su hija de un año y que dice, ¿cómo hago para teletrabajar con una hija de un año? Entonces, claro, era como... Claro, no es real, no es real. Claro, yo lo único que le pregunté es, ¿y cómo era antes? O sea, porque antes tú te ibas a trabajar, entonces, ¿cómo era antes? Claro, la tenía que dejar en un sitio, me imagino, ¿no? Pero ese tipo de cosas, o sea, yo trato de pensarlo y no encuentro solución. Sí, de hecho, ahí hay como dos aspectos, ¿no? Las redes amicales y familiares, que ahora tampoco pueden funcionar porque uno no puede estar yendo a la casa de nadie, ¿no? Por el tema del contagio. O sea, muchas veces estas mujeres que son jefas de hogar, que cuidan y crían a sus hijos ellas solas, se valían, por ejemplo, de la vecina, ¿no? Hay muchas redes de vecinas que funcionaban muy bien, ¿no? Pero ahora el temor al contagio es algo que quiebra un poco esta posibilidad, ¿no? Por otro lado, hay otras realidades de mujeres que son jefas de hogar, pero tienen una situación económica que les permite tener una trabajadora del hogar en casa, ¿no? Y eso también se ha visto limitado, ¿no? Entonces, como que vemos que no es sostenible, digamos, tener las mismas exigencias laborales en épocas de pandemia, ¿no? Para las mujeres y, bueno, tampoco para los hombres. Pero, bueno, hablando de las mujeres, hay estas particularidades que creo que hay que tomar en cuenta para poder no hacer colapsar a las personas, ¿no? Respecto de las exigencias que se les ponen encima. Claro. Claro, el asunto para el tema del teletrabajo es que, como también todo está golpeado, la economía está golpeada, las empresas están golpeadas, entonces prefieren tener hombres que no les compliquen. ¿Eso es un prejuicio mío o es algo que está pasando? No, de hecho, se está viendo poco a poco, se están saliendo algunas cifras que no son solo del Perú, sino que son de la región, ¿no? Este, Latinoamérica, en donde está pasando eso, ¿no? En donde se está priorizando contratar a hombres por justamente esta idea que, digamos, ellos no tienen la responsabilidad primera ni de los cuidados domésticos ni de los cuidados de los hijos, ¿no? Este... Sí está ocurriendo, ¿no? Ahora... Pero eso es un problema, ¿no? Porque se perpetúa un sistema donde la mujer no... O sea, se queda atrapada en ese rol doméstico, sin tener la posibilidad de seguir desarrollando su carrera o autosustentarse, ¿no? De trabajar. A mí me gustaría, pronto, separar para poder entender mejor esta realidad lo que son tareas domésticas de lo que es crianza, ¿no? Que la crianza tiene, además, unas particularidades. Yo juraba, y por eso se los preguntaba, yo juraba cuando empezó la cuarentena y veía en todas las redes estas nuevas conversaciones donde los hombres estaban comenzando a hacer cosas en la casa que antes no hacían, y yo juraba que esta pandemia iba a producir esa revolución tan necesaria donde tenía que sentarse la pareja, digamos, hablando de familia donde está la pareja presente, y repartirse las tareas domésticas como no ha ocurrido antes. Y ahora han pasado todos estos meses y veo que fue una ilusión de fotos de redes sociales iniciales y que volvió todo a lo mismo. La pregunta que yo tengo es, es únicamente, que fue lo que quise preguntar al inicio, únicamente porque el hombre se niega o también porque a muchas mujeres les cuesta soltar esa responsabilidad, o ambas cosas. Porque cuando mujeres, por ejemplo, cuando iban a comprar y le preguntaban, pero, ¿qué pasa? Y dicen, es que no sabe, pues, no sabe comprar este pata, ¿no? Claro, pero también está esta otra opción, y es que la mujer protege el trabajo del hombre porque se siente que es lo más sólido del soporte económico. Claro, entonces me gustaría que eso lo podamos hablar, pero después de la pausa. Seguimos en Francamente, estamos hablando con Adriana Fernández, que es psicóloga clínica comunitaria, sobre la realidad de las mujeres en pandemia en términos de empleo. Y nos quedamos con esta pregunta que yo la hice, pues, antes del bloque, sobre, yo pensaba que cuando empezó la cuarentena, las tareas domésticas, solamente hablando de las tareas domésticas, no la crianza, sí se iban a redefinir, ¿no? Porque la realidad obliga, pero parece ser que no ha sucedido. ¿Eso es solamente porque los hombres se resisten o también porque las mujeres no quieren soltar esas tareas o ambas cosas? ¿Cómo es? Bueno, primero pensemos que sí hay muchas cosas que ojalá se hayan redefinido, porque finalmente una situación como esta de crisis sanitaria mundial también es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad para replantearnos la vida y creo que así podríamos mirarlo todos y todas, ¿no? Creo que eso sería lo más saludable en términos individuales y en términos de colectivo y de sociedad, ¿no? Y ojalá estemos yendo hacia esa línea, ¿no? Sin embargo, también sabemos que hay aspectos culturales y sociales que se imponen sobre los hombres y sobre las mujeres que definen su identidad, ¿no? Su identidad femenina y su identidad masculina y mientras más rígido sea esto en la educación que hayan tenido, ¿no? Y mientras más rígido lo vivan ellos y ellas, más difícil va a ser, digamos, generar cambios en las cosas que, digamos, pueden hacer o pueden dejar de hacer y empezar a hacer tanto hombres como mujeres, ¿no? Si pensamos que, por ejemplo, digamos, parte de la identidad femenina tiene que ver con preparar la comida y alimentar a la familia y a eso como sociedad le damos, pues, un peso muy grande y le damos una valoración muy fuerte, va a ser difícil que una mujer que su identidad está puesta en cocinar para su familia deje de cocinar y, digamos, permitir que la pareja le ayude, ¿no? Y si, por ejemplo, del otro lado, si en la identidad de la pareja hombre, digamos, está muy fuerte posicionado que su masculinidad tiene que ver con no entrar a la cocina, pues, entonces, también le va a ser difícil poder, digamos, mostrarse como alguien que puede compartirles en ese rubro, ¿no? Por ejemplo, en la cocina, que es el ejemplo que estoy poniendo. Entonces, va a depender mucho, sin embargo, yo creo que hay que flexibilizar, ¿no? O sea, que cocinar no es una tarea ni de mujeres ni de hombres, es una tarea de seres humanos. Claro, bueno, también, claro. Exacto. Claro, son desafíos de la convivencia, ¿no? Finalmente, todos vivimos ahí, todos nos cuidamos, todos podemos hacer algo para estar entre todos bien, ¿no? Yo estaba pensando también en términos de la crianza, por ejemplo, quién es la que madruga, ¿no? La que se levanta todas las noches cada vez que el niño se asusta o llama o hay alguna necesidad. Este, muchas, muchas veces protegemos el sueño del esposo para que él trabaje tranquilo el día siguiente, por ejemplo, ¿no? O también nos cuesta soltar. O también, o sea, digamos, en esas variables, ¿no es porque los niños también prefieren a la mamá y si el papá viene a calmarlo, el bebito, el niño, no quiere? Mira, yo he visto eso y me he dado cuenta que cuando el papá participa de la misma manera que la mamá, el niño también llama al papá. Ya se acostumbra. O sea, lo necesitan los dos. ¿Qué has visto tú, Adriana? Esa es mi experiencia. Claro. Sí, no, de hecho, de hecho, lo que pasa es que los niños, los niños, las niñas van a empezar a generar relaciones de confianza con su padre, con su madre, ¿no? Si esa relación es alimentada del otro lado, ¿en qué sentido? En tiempo, en pasar rato juntos, en hacer cosas juntos, el niño va a tener mucha mayor predisposición, el niño o la niña, a, digamos, estar con esa persona que ya conoce, que conoce cada vez más que le tiene confianza, ¿no? Como en el imaginario, digamos, y en la realidad, la mamá es la que más tiempo pasa con los hijos, pues cuando el hijo tiene un problema o se siente mal, va a acudir a la persona con la que tiene más confianza. Y eso no tiene que ver con que sea mujer o hombre, tiene que ver con que esa madre ha podido, digamos, diseñar y sostener un vínculo de confianza con su hija o con su hijo en donde le permite que el hijo cuando tenga un problema o se sienta mal o se sienta triste o le duela algo, pues acuda primeramente a ese vínculo de confianza, ¿no? Pero perfectamente podría ser el papá, perfectamente podría ser, si por ejemplo no hay padres, un abuelo, una abuela, ¿no? Claro, yo estaba pensando que este es el escenario también peligrosamente ideal para que la mamá realmente se comporte como la mujer maravilla dejándose completamente de lado, ¿no? Sí, y eso hay que evitarlo, ¿no? Y hay que decirlo porque hay que evidenciar que, por ejemplo, la superposición de tareas, ¿no? En el caso del teletrabajo, por ejemplo, vemos claramente, ¿no? Que antes habían tareas que estaban distribuidas y delimitadas tanto temporal como espacialmente, ¿no? O sea, habían espacios, ¿no? Salías de tu casa y te ibas a trabajar, volvías a tu casa, ¿no? Entonces había una separación, una delimitación temporal y espacial, pero ahora, digamos, esa distribución y esa delimitación como que se han desvanecido, ¿no? Y ahora tenemos esta sensación que todos los días son iguales, ya no hay fines de semana, por ejemplo, ¿no? Y eso, a nivel subjetivo, causa un impacto bastante fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que redefinir esos límites, ¿no? O sea, tan necesarios para la salud de, bueno, en este caso las mujeres que son de las que estamos hablando, ¿no? Pero en general de todas las personas. Claro, te pongo un caso concreto, Adriana, de una familia que además recurrió a mí justamente y me gustaría ponerlo sobre la mesa. La realidad es esta, ¿no? El chico está en el colegio, digamos, en primaria y el papá tiene teletrabajo, la mamá también. El chico tiene un problema con la plataforma, con el colegio, va a buscar al papá. estoy trabajando, solucionalo. Va a buscar a la mamá y la mamá deja su trabajo, deja la reunión, qué sé yo, para ayudar a su hijo. Entonces, se forma todo un conflicto. Pero, ¿cuántos años tiene el hijo? Primaria, primaria. Estamos hablando siete, ocho años. Solucionalo, es una maldad. Si tiene catorce, la mamá está ingriendo. Primaria, ocho años, nueve años. Entonces, y claro, el chico se acostumbra, que sabe que se recurre a la mamá, la mamá lo va a ayudar porque es más fácil que te ayuden a que tú lo soluciones. Entonces, surge todo este conflicto donde le dice, pero yo me siento sobrecargada porque tengo una reunión importante, pero deja que tu hijo lo haga solo. Y no es tan fácil. Entonces, yo me preguntaba cuánto de esa realidad de esta familia particular tiene que ver con estos temas también históricos, de roles de género, que también es bueno revisar para que, como tú hablas de esta corresponsabilidad, de poder tener como claro eso, ¿no? ¿Qué cosa tú le dirías? ¿Cómo podría manejarse una situación concreta como esa? Sí, bueno, primero, bueno, yo diría que primero lo que nos está pasando a todas las personas es que estamos viviendo, digamos, una situación absolutamente inédita, ¿no? O sea, la pandemia, el confinamiento y todas las exigencias que esto ha traído sobre cada persona es algo que recién lo estamos viviendo y en medio que lo vivimos lo vamos procesando, ¿no? En el día a día. Lo primero es que hay que entender que los adultos en una familia son las personas responsables del cuidado de los menores, de los hijos. Y entonces, yo creo que en un contexto tan suyéneris como el que estamos viviendo, tú primero no le puedes decir a un menor de edad de ocho años soluciona lo solo. Tampoco puedes esperar que porque la mamá siempre ha solucionado todo, lo haga la mamá siempre, porque también la mamá está pues ahorita en una situación en donde también se está acomodando a diversas cosas nuevas que también tiene que volver a adaptarse y a organizar. Entonces, yo creo que siempre es importante la empatía. Yo creo que ahora hay que apelar mucho a nuestra capacidad empática como seres humanos y lo vuelvo a decir, y ver a la familia como un gran equipo. Entonces, yo creo que si estas situaciones son excepcionales, porque siempre puede surgir un problema, todo bien, pero mientras se pueda organizar el tiempo, si se sabe que el hijo va a estudiar imaginemos de 10 a 12, pues tratar de ver la manera de que uno de los dos adultos pues tenga el tiempo disponible para por si el niño de 8 años necesita algún tipo de apoyo en el momento en que está estudiando, o uno o el otro, no siempre la mamá, sino o uno o el otro, y así, digamos, poder darle el soporte que necesita el niño o la niña, ¿no? Que, como les digo, el cuidado de ellos siempre va a ser responsabilidad de los adultos, ¿no? Y los adultos lo que tienen que hacer es organizarse, trabajar como equipo y poder, digamos, ver bien los horarios y la rutina del día a día para, digamos, saber que uno tiene el apoyo del otro, ¿no? Y están trabajando en equipo, ¿no? Para resolver lo que se requiera resolver dentro de la familia, ¿no? Creo que eso es bien importante. Esa es la clave, ¿no? La empatía y equipo. Adriana, el tiempo ha volado. Ya se nos acabó el programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y comentarnos todo lo que has compartido con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y de verdad que bueno que exista este programa y que estos temas puedan llegar a mucha gente, ¿no? Y hacerlas también pensar, reflexionar y hablar con sus propias familias. Muchísimas gracias. Gracias. Empatía. Empatía, trabajo en equipo, es que esa es la clave porque ahorita los niños, las mamás, los papás, los hermanos mayores, los abuelos, todos los que vivan en esa casa están, estamos más irritables, más angustiados, la tolerancia y la incertidumbre baja, ¿no? El hartajo llega, entonces claro, el otro se siente igual, entonces la posibilidad de explotar es alta, pero si intentamos ser empáticos con los pequeños, con los grandes y no exigirnos, yo creo que exigir, no es el momento de exigir, es el momento de apoyarnos con cariño y recordar que nos queremos, que nos podemos cuidar entre todos. Y yo creo además, este, sí, es una situación tan sui generis, que si vas a estar manteniendo roles de género históricos en tiempos tan nuevos, ya es una cosa absurda, aprovechar esta oportunidad para revisarlo todo y que el equipo pueda ver hacia qué, cómo hacer para que la familia pueda mejorar. Pero entender que eso no es una renuncia, porque al final también le va a ser bien a ti, al otro, a todos. Bueno, gracias por acompañarnos hoy día y con nosotros es hasta el próximo programa de Francamente. Chao. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina